A esta hora nos vamos al Palacio Federal Legislativo, allí se encuentra nuestra compañera Mariana Mata Dugarte. Así es, un saludo a las personas que a esta hora están en sintonía de Venezolana de Televisión, tal como lo estipula la ley, hoy se instala el Comité de Postulaciones Electorales, luego pues de un riguroso trabajo de selección para conformar este comité integrado por 21 miembros. De inmediato escuchemos declaraciones del diputado Giuseppe Alessandrero. Muy buenas tardes a todas, a todos. Nosotros queremos informarle al país que el día de hoy se constituyó y se instaló definitivamente el Comité de Postulaciones Electorales 2023. Acatando lo que señala la ley, en la sesión del día de hoy se designó a la Junta Directiva, voy a anunciar quiénes son los integrantes de la Junta Directiva con sus cargos, como Presidenta de la Junta Directiva, el Diputado Giuseppe Alessandrello, como Vicepresidente del Comité, el Diputado José Gregorio Correa, y como Secretaria, la Ingeniera Julia Martínez. Aparte de adelantar la votación, que fue una votación unánime de todo el comité, adelantamos el trabajo del inicio de la evaluación del reglamento respectivo de funcionamiento del comité. También evaluamos, iniciamos la evaluación del baremo, que se va a utilizar para calificar o evaluar a los que se postulen, los ciudadanos y ciudadanas que se postulen para el cargo de rector o rectora del Poder Electoral. E igualmente, presentamos ya el trabajo final, que también fue aprobado, del cronograma de trabajo, anclado a cada una de las tareas que señala la ley sobre el tiempo de ejecución. Queremos informarle al país que este comité se declara en sesión permanente de trabajo para cumplir con todas y cada una de las tareas que la ley señala para que finalmente podamos estar presentando ante la plenaria de la Asamblea Nacional el nombre de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que avancen satisfactoriamente y se conviertan en elegibles para ocupar el cargo de rector o rectora del CNE. Yo quisiera que el diputado vicepresidente de este comité, José Gregorio Correa, haga algunas observaciones, algunos comentarios relativos al trabajo que estamos desempeñando. Antes de darle la palabra, quiero también informarle al país que el día martes estaremos nosotros publicando la convocatoria de postulaciones que va a salir en dos medios de circulación nacional, además de en la Gaceta Oficial respectiva. Los ciudadanos que estén interesados en postularse, los requisitos de ley básicamente, los requisitos para postularse están en las leyes, específicamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica del Poder Electoral. Bueno, voy a dejar con ustedes al vicepresidente del comité para que haga algunos comentarios y algunas reflexiones. Muchas gracias. Terminó la primera fase y comienza la segunda fase que le va a poder permitir a Venezuela tener cinco rectores principales y diez suplentes. A partir de la próxima semana, una vez publicado el cronograma, al día siguiente, todo venezolano o venezolana que reúna los requisitos previstos en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, entre otros, ser mayor de 30 años y tener al menos 10 años de experiencia como profesional y con alguna significación que sea en materia electoral, además del resto de los requisitos, eso le podrá dar seguridad al ciudadano. Esta Asamblea Nacional está comprometida, y lo vamos a repetir cada vez que sea posible, en devolverle la confianza al ciudadano en el centro electoral, de devolverle la confianza al ciudadano en sus instituciones, que todo lo previsto dentro de nuestras obligaciones, en la Asamblea Nacional las vamos a cumplir. Y una de ellas es nombrar los rectores. Una vez que esto lo podamos hacer, cada ciudadano, a partir de la publicación del martes que viene del cronograma, cada venezolano que acuda a esta Asamblea Nacional encontrará un recinto de puertas abiertas y tenga la seguridad que piense como piense, su carpeta, su aspiración será recibida y será evaluada por 21 integrantes de este comité, 15 parlamentarios y 10 representantes de la sociedad civil. Muchas gracias. Bien, eran las declaraciones de los integrantes de este comité de postulaciones, que el día de hoy ha quedado instalado para comenzar el trabajo de lo que es la selección para los próximos rectores del Consejo Nacional Electoral. Destacaba el diputado Giuseppe Alessandrello, que hoy quedó conformado en lo que es el reglamento y cómo va a funcionar este comité, que a partir de hoy se declara en sesión permanente. El próximo martes harán la convocatoria para las personas que deseen ocupar los cargos a rectores del CNE. Es la información Marilyn Barri, con ella devolvemos el paso al estudio. Adelante. Gracias.